¡Suscríbete al canal! Cierra la puerta que ya no quiero ver más la luz Corrompido corazón, perdido por la noción Desesperado para poder hallar la solución Desahuciado en mi razón, perdido corazón Desesperado para poder hallar la solución Solución de qué? Realmente no sé Solo sé que cada vez esto se hace grande Se expande dentro de mi ser No puedo entender por qué la gente tiene que aparentar ser Alguien que no podrá ser jamás Jamás Amas, ríes, lloras y la cagas Lágrimas que la cama, la almohada se las traga Amas, ríes, lloras y la cagas Esto al menudo me destraba Pa' mí la música droga, muchos me dicen no paga Sigo de pie con el peso de dagas en la espalda La voluntad se exalta si es que propongo el cambio Pero es obvio que el amor se va El amor se va Se acaba Se acaba Finixto Finixto Finixto